Hola millos, si este video llega a 50 me gusta en menos de 12 horas, seguiré subiendo videos diarios con las noticias de River. También te invito a suscribirte y activar la campana para que te notifique cada vez que subo un video y así poder estar informado. Pirlo le avisó a Higuaín que no será tenido en cuenta. El ídolo de la becha Signora asumió como irotro técnico y en conferencia de prensa confirmó que el Pipita no seguirá en el club. Y esto fue lo que dijo. Hablé con él, es una persona que admiro y que ha tenido un rol importante aquí. Es un gran jugador, pero decidimos que nuestros caminos no seguirán juntos. El ciclo terminó y como profesionales nos hemos visto a la cara y hemos decidido tomar esta determinación, confirmó Pirlo. Ahora habrá que ver cuál será el futuro del atacante argentino. Hace poco más de una semana, el padre de Gonzalo había declarado que era casi imposible que Gonzalo juegue en River, ya que no iba a resignar un contrato para irse ligeramente a cualquier otro equipo. Esto fue lo que decía. Tiene un contrato firmado que termina en un año y encima hay un técnico nuevo. A menos que les digan, mira Higuaín, no te queremos más, toma la plata y juega donde quieras, es muy difícil que salga de la Juventus, había explicado Jorge Higuaín. Y eso fue lo que pasó. Encima, el propio futbolista había admitido que ve mucho fútbol argentino, pero que no lo extraña. Ahora comienza un momento de especulaciones y dudas sobre el futuro del Pipita. A la espera del anuncio oficial del club, el delantero recibirá ofertas de toda parte del planeta. Y vos, Millo, ¿dónde crees que va a jugar el Pipita? Para mí, es ahora o nunca. Ya está grande. Es la edad justa para volver de Europa, para aportar algo al club. Es el momento en que puede pelear por el puesto y devolverle todo lo que el club le dio. Maradona busca un pibe de River Diego Armando Maradona, director técnico del Lobo, sigue pensando en posibles incorporaciones y una de ellas se desempeña en River. No se trata de un jugador más, sino de alguien que tiene un lazo familiar con él. El nuevo apuntado se llama Hernán López y es su sobrino nieto. Hernán López Muñoz es un volante creativo, actualmente es parte de la reserva del conjunto millonario y debutó en primera el 7 de abril del año pasado, cuando fue parte del equipo que perdió 3-2 ante Tigre por la última fecha de la Superliga 2018-2019. Desde entonces, no volvió a sumar minutos bajo las órdenes del muñeco Gallardo. Novedades sobre Carrascal Mientras se recupera de su molestia muscular, el colombiano se enfoca en River y sus agentes continúan buscando su oferta para acercarle a River. La idea que tienen sus representantes en principio sería ubicarlo en el CSK de Moscú, equipo que a su mes acercó una oferta a River de 6 millones de euros brutos, lo que desestimaron puertas adentro del Monumental. Aunque ahora el monto que desembolsarían los empresarios árabes sería mucho más abultado y que representaría un ingreso neto de 7 millones de euros. Pero claro, hasta que no haya un ofrecimiento formal, desde Nune prefieren evitar pronunciarse o hablar sobre la situación del jugador por el que Marcelo Gallardo insistió tanto para el que el club comprara el 90% de su ficha al Carpati de Ucrania. Al que, por cierto, River le adeuda la suma de 3 millones de euros, que corresponden 500.000 al primer préstamo y dos cuotas de 1.250.000 euros. River no jugará en la altura contra Binacional El Instituto Peruano del Deporte definió que en Juliaca no se pueden jugar los partidos de Copa Libertadores, a razón de la situación epidemiológica. La determinación del organismo obedece a que en Juliaca rige la cuarentena y hay circulación del virus. Es por eso que se comunicó que el elenco peruano deberá afrontar sus siguientes partidos por Copa Libertadores en el Llano de Lima. Y esto, Millo, es algo que nos favorece, ya que el 17 vamos a jugar contra el San Pablo en Brasil, después a los 5 días, el 22, estaríamos jugando en Perú. Y evitar esa altura, que es exageradísima, es una ayuda física para los jugadores, y más con todo este parate que hubo. Podría haber hasta riesgo de lesión, o mismamente el físico no les daría para aguantar los 90 minutos al 100%. Por otro lado, el técnico de Liga de Quito se refirió a la inactividad del equipo de Gallardo y aseguró que para octubre ya estarán nivelados. Esto fue lo que dijo. Creo que la ventaja que le podíamos sacar a la inactividad de River para octubre, cuando nos enfrentemos a ellos, no se va a notar tanto. Eso lo pueden aprovechar mayormente San Pablo y Binacional, tiró Pablo Repeto, director técnico de Liga de Quito. Y también hizo referencia al cambio de sede ante el partido contra Binacional. Y esto fue lo que dijo. Seguro es una decisión que le viene bien a River. Al principio se siente mucho la altura y más si le sumás la falta de actividad. Que juegue en Lima lo beneficia. Y para seguir con este hilo de los rivales por Copa Libertadores, el que nos falta es San Pablo. Y la noticia que surgió hoy es que San Pablo pedirá adelantar un partido. Esto lo hacen para sumar todavía más ritmo y por eso decidieron adelantar el partido contra Atlético Paranaense agendado para fines de la semana del 19 y 20 de septiembre, para este miércoles 26 de agosto. San Pablo no volvió de la mejor manera tras el parate por la pandemia. Y a su irregular paso por el Brasileirado, se le sumaron problemas en las finanzas y algunos jugadores se fueron. Sin embargo, el fin de semana volvió a ganar y con la mira ya puesta en River, el miércoles intentará confirmar el impulso frente al Atlético Paranaense de Lucho González. Y bueno millonarios, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden de suscribirte, activar la campana, darle me gusta y compartir el video. Y si llegamos a la meta de like que propuse al principio, voy a seguir subiendo videos diariamente. Nos vemos la próxima. Chau chau.